Ha sido muy sexual Alessia Y por cierto es la temática de hoy ¿Qué tal pequeños cotillas? Mirad con quien estoy hoy Shuri Estoy con la banana de Youtube por si no sabéis es una chica que se volvió famosa por ser una ¿Qué? De repente como un entierro aquí Vamos a hacer un reto, va a ser muy ruso Serios business bitch Durante todo el vídeo así como Es muy meñante ¿Qué os parece si grabo algo contigo? Oh! Que bonito, me encanta El principio era que ella me iba a decir palabras en ruso y yo las iba a adivinar Lo le he dicho, ¿sabes qué? Quiero que les enseñes a mis seguidores a decir guarradas en ruso, estoy muy a saco Me ha dejado un montón de frases Es que me encanta Sí, además es que vamos a jugar así todo el rato En ruso y tengo su significado en castellano, entonces tengo que adivinar cuál es el significado de cada frase En ruso Tú coges una de estas Y la lees porque tú la sabes leer Yo creo que va a durar más el vídeo y la explicación que el juego en sí Venga, vamos a empezar con una fácil Suka Suka, puntito Dame un beso ¿Sí? No No Meta la mierda Joder macho Meta el marco ya ¿Sí? Me ha molado, es como... ¿Sabes el típico acento que ponen a los rusos en las pelis? Es que es un típico acento Es que es un típico acento Podrías hacer como de típica actriz ¿Sabes como las madronas proxenetas? En plan que tienen como mini putillas Pero luego está como la madrona que tiene como... Sí, 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 sí Y yo estoy diciendo, bueno, ¿qué puta quieres? Yo estoy hablando de vivir muchos años Pero con esta voz como que hay que tomar un montón Y así juiciosas Ay, 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 ay Pizca Pizca, esa es... Esa es... Chochito Esas partes le suenan como muy cariños Pizca Se la suena como muy pederasta ¿Cómo se dice tu pizca? No hay expresión de vete a comer coños ¿El coño de una puta? Sería... Suki na pizda ¿De qué coño se dice decir el coño de puta? ¿En qué frase lo pones eso? Suki na pizda ¿Eh? Eso suena bonito Que hermoso culo Que hermoso culo Que hermoso culo No puedo Me ha trajado con tu mierda idioma Imagínate como los bichos que hacen ropa Cacae a Cresiva y a yopa Olé mi niña y olé Pero las dos, o sea, tenemos un culo que no nos lo merecemos Es así It's in a hui It's in a hui Gilipollas Tu puta madre Dame un beso No Joder macho Patear penes No Tío, no queda nada Vete a la mierda Sí Nahui sería como vete a la polla Pero traducido sería como vete a la mierda Potsubo y miña Creo que me la sé Dame un beso Sí Potsubo y miña Sería en realidad como bésame Bésame Sí, pero es Potsubo y miña Bésame Potsubo y miña Es que creo que me la he hecho alguna vez borracha Pritura Gilipollas Sí Se me da muy bien esta mierda, eh Esto es igual que primar Pritura ¿Qué es? Igual que primar Ya, pritura Acabas de decir soy gilipollas Tuvayumach ¿Cómo se hace eso? Tuvayumach Tuvayumach Ah, tu puta madre Sí O sea, no dice puta pero es como que sobre desentiendo como es tu madre Tuvayumach O sea, ¿cómo ha afectado las películas americanas a los pobres rusos, tío? Mi acento es muy rosa Sí, sí, sí Es muy de peli americana Huipinach Huipinach Patear penes Sí O sea, es una expresión en plan de que cuando alguien está aburrido en plan que haces Huipinach En plan patear pollas En plan de como que estás aburrido estás pateando penes Esto te lo digo yo sin que me digas como soy pronuncio, ¿vale? Perespisam 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 Hostia, tío, ¿prueba un centavo a película americana? Pero en plan decirlo susurrando Perespisam no Perespisam no Perespisam 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 Ahora tenéis que adivinar qué es Mola eso, en plan, adivinar qué es ¡Hijos de putas! Y nos voy a decir lo que es, ¿eh? No lo sabréis Nunca Nunca Esto lo tengo que limpiar ¡La mierda! Os ha molado el vídeo, ahora sabéis decir un montón de cosas en ruso O sea, en verdad es como mucho conocimiento pero muy inútil porque luego no se lo puedes decir a nadie en realidad Pero es que quieras que te maten O sea, en plan, para cachonderte tus amigos, pringajos, les insultas Les insultas en ruso y hasta ahora sabéis como insultar a la gente por la calle Ahora te cuido de que no sea ruso y ya está O si no pedirles un beso, tío, que es como muy fácil Un besito, un besito Te acercas a alguien desconocido y en plan, al oído, en plan, pero no susurrando, un poco fuerte en plan de Patsulay miñón Y irte, te lo voy a poner Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, dale a like si te ha gustado, un beso por mi canal Si me quieres ver más de mierda, su canal os lo dejo en la descripción Ella hace mierda como abajo También os dejo el vídeo de la banana por si queréis, perrino ¡Ella lo deja! Es una joya, preciosa Un besito, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo Mua Patsulay miñón